Que nosotros tenemos los precios bajos, o sea, dentro de todo, lo mantenemos. ¿Cómo logran eso? Y teniendo poca ganancia, pero la gente nos busca, digamos, igual. O sea, es preferible vender un poquito menos, más barato, digamos, y que la gente nos venga a comprar, digamos. Ustedes no están exentos, más allá de que es una propuesta económica, a los aumentos que se vienen originando, y uno entiende que no solo son aumentos en la materia prima, sino que también todo lo que conlleva la elaboración. Y sí, la verdad que por ahí, cada vez que vamos a comprar los insumos, han aumentado, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos sobre el margen, digamos. Yo creo que a todos los feriantes nos está pasando lo mismo, digamos. ¿Estiman menos margen de venta? Claro, para igual, que la gente venga igual, digamos. Porque siempre tenemos que mantener un poco menos el precio, digamos. Más allá de mostrando lo que ofrecen como todos los días, saber qué viene sucediendo con los costos de producción, con el momento a la hora de fijar precios. Sí, en el momento el tema de producción siguió bastante. Se disparó bastante el precio, pero tratamos de mantener siempre un precio acorde para que la gente pueda seguir comprando. Un poco más barato, siempre, obviamente, al lado del cliente. ¿Ustedes tercerizan o hacen los propios productos? ¿Cómo es? Sí, nosotros trabajamos con productos que son de Don Cristóbal II, antes de llegar a seguir lo que son los quesos. Trabajamos con salames de diamante también. El hecho de tener directamente el productor de primera mano hace que tal vez en la cadena de distribución, hasta llegar acá, no haya tanto aumento. Sí, sí, tratamos de cuidar también eso, porque si no, no se podría llegar a darle un buen servicio a la gente. La verdad que sí, tenemos varias ofertas de combo que salen un poquito más económico que hacerlo en forma individual, la venta. Y como es directamente del productor, vamos a decir, nosotros elaboramos el producto y se lo vendemos directamente al cliente, entonces podemos abartar un poquito el costo. Sí, aunque ahora los insumos están aumentando, probablemente hay que pegar otro reajuste, pero bueno, mientras podamos aguantar, aguantamos. Antes que elige la verdura, eso es seguro, ¿no? Viene a ahorrar unos mangos. Sí, sí, por lo menos nosotros somos productores. Nosotros lo que hacemos es hortalizas hidropónicas. En este sentido, ¿usted no tiene tantos problemas a la hora de fijar precios? No, no tenemos tantos problemas porque, bueno, es directamente de lo que lo hacemos nosotros al consumidor final. No hay cadena. ¿Estará afectado el precio por las condiciones climáticas, tal vez? Claro, bueno, cuando llueve y todo eso, bueno, ahí hay un tema, pero bueno, no, no, pero igual, seguimos manteniendo los precios igual.